¡Buenas gente! Hoy volvemos a Half-Life 2 Justo donde lo habíamos dejado En el episodio anterior Recordad que las cosas Están poniendo un poco peligrosas por aquí Vamos a almacenar unos cuantos Explosivos Y a lanzar ladrillos Ladrillazo Bueno, estábamos con el cura perturbado El cual le está dando una lección A estos cabrones ¡Despejado! ¡Oh! ¡Esto es lo que quería yo! ¡Te he hecho un cable, padre! ¡Ya! ¡Es un asqueroso de estos! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¡Descansa en paz! Esos están fuera de combate ya ¡Pasa! ¡Mientras sujeto la puerta! ¡Adiós, hijo! ¡Siento enviarte a un lugar más oscuro! ¡Que la luz divina ilumine tu camino! ¡Procura salvar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu alma! ¡Ja, ja, 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 ja! Como que... Sigue teniendo trampas Aparentemente está perdido Pero creo que el cura... No creo que tenga problemas para sobrevivir Se ha aguantado hasta ahora Además, mirad como se ríe Se está divirtiendo Él se lo pasa bien así Acabando con los monstruos Y despejando el pueblo De acuerdo Pues nos toca Seguir avanzando Para reunirnos con la resistencia El tema es... ¿Cómo? Vale Ya veo Vamos a tener que ir Dejándonos caer con suavidad Poco a poco No hay prisa No tenemos ninguna prisa Las prisas son malas Vaya Todo está lleno de arañas asquerosas Yo las odio Las odio bastante, de hecho A ver si puedo... Ahí está Para cargarme algunas Con ayuda de los barriles A ver si las animo A seguirme Pues vale Creo que ahí le he hecho Algo de daño A una Vamos a tener que tirar De escopeta Lamentablemente Yo no quería ¿Y ahora qué? Vale Cuatro arañas menos Vale Supongamos Que me la están liando Que es cierto Bueno Yo diría que por aquí Por aquí se la vamos a liar O vamos a intentar Liársela Si podemos denotar Denotar sí Detonar esos barriles Justo cuando pasen Lo tenemos más fácil Ah Ahí hay botín Ahí hay botín Perfecto Al agua ¿Qué tenemos por aquí? Nos ha pillado una Una de estas lenguas Traviesillas Pero esperad Porque Sabéis que esto Es mano de santo Pobrecillo Ya pensaba Que tenía la comida Ahí Se ha llevado Un gran palo O mejor Algo de plomo Se ha llevado Un gran Plomo El que se ha llevado Amigo A ver Ya debemos De estar cerca De alguna parte Una palanca Con una Eh Una trampa Hostia Hostia que vuelve Y yo me he quedado atrapado Joder Tendremos que aprovechar Para irnos metiendo En los huecos Buah Mira todos esos Casi voy a esperar A que baje Y ahora subimos Ahí viene otro Nada Pasamos de su culo Así no Desperdiciamos Munición Ya que Nos vamos a quedar Igual Sin matar A esos dos La verdad Bueno Igual no Con dos balas De más En vez de Dos balas De menos Hijo de puta Dos balas Que así Reservamos Para ese señor Y que había aquí arriba Pues para empezar Un lambda Con un sitio De munición Secreto Y ahora Tenemos aquí Unas cajas De suministro También Que nos van a venir Fenomenal Y fijaos Lo que viene Por ahí Ahí estamos Un capullo Men Que cojones Vale Ahí hay un sniper Un francotirador Señores Y aquí nos daban Granadas Con lo que Ya me imagino Por donde van Los tiros Ala Ya no hay sniper ¿Y ahora qué? Os estaréis preguntando Tendremos que encontrar La manera De avanzar Lo principal Es que no No quiero Explotar Porque le dispare A los barriles Entonces nos vamos A deshacer De los barriles Y ya luego Por aquí debajo Podemos Sí Podemos pasar Perfecto Perfecto Pues creo que estamos A cubierto Relativamente A cubierto Míralo Allí En esa ventana Tengo algo Para ti Toma Eso es lo que Define muy bien Esa situación Mierda Mierda De Estoy Jodido Ese señor Lo vio claro Lo vio claro Dijo La he cagado Muy bien Pues De momento Bastante Ven aquí Ven aquí Anda Una nueva arma Parece que la alianza Está mejorando Su arsenal Nosotros vamos a pasar Por aquí Que aún teníamos Vamos a probarla Con los siguientes Enemigos Hostia Vamos a ver De acuerdo Lo dicho Vamos a probar El arma Con los nuevos Enemigos Uno menos Dos menos El tema curioso Es saber Como narices Ahí estamos Vale Perfecto Tres menos Una granada Jugando Jugando sucio Jugando sucio Jugando sucio Si señor Bueno 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 ¿Algún herido? Ah, vale, estaban... Estaban luchando contra la alian... Contra los rebeldes, perdón. Gordon Freeman, lo has conseguido. Recibemos noticias de Alex. Me pondré en contacto con ella otra vez. Sígueme. Vamos. Echaré un vistazo por aquí. Sí, eso. Yo leo. Todo despejado. Y tengo a Gordon Freeman. Freeman, ¿en serio? Acabo de hablar con Alex. Han capturado a su padre. Por aquí, Freeman. El defense es vital para conseguir la liberación. Entiendo. Hay que rescatarlos. Alex, soy Leo. Gordon Freeman está conmigo. Gordon, has cortado Rabin Hall. Gracias a Dios. Necesito tu ayuda. Han cogido a mi padre. Se lo han llevado a Nueva Prospect. Los vortigaons localizaron la nave en la que iba con Judith Mossman. Voy a coger un tren mientras sigan circulando. Aquí es donde entras tú, Gordon. Necesito que vayas por la costa hasta que llegues a Nueva Prospect. Era una prisión de alta seguridad. Ahora es algo mucho peor. Pero aún resulta más fácil colarse que fugarse. La carretera de la costa no duraría nada a pie. Es temporada de cría para las hormigas León. Por eso te he llamado, Leo. Esperaba que tuvieras el coche patrulla del verano pasado. El que mi padre equipó con el cañón Tao. Sí, buena idea. Un momento. Norico, saca el coche y déjalo en el muelle. Gordon Freeman va a conducir. Vale, acabo de meter un cajón de munición en el maletero. ¡Estupendo! Bueno, Alex, ya está todo. Gracias, Leo. Gordon, hace más de un año que no voy por la carretera de la costa. Pero dudo que ahora sea más segura. Reúnete conmigo en el almacén donde descartan los trenes. Ve con cuidado. Nos vemos en Nueva Prospect. Adiós. Adiós, Alex. Bueno, antes de seguir, coge algún botiquín y munición. Y comprueba el mapa para ver por dónde vas. Hay munición en el maletero del coche por si te sirve de algo. Vale, chica, que agradezco. Quédate en el coche, utiliza las armas y venterás a las hormigas león. Hormigas león, ¿eh? Pues vamos allá. Una nueva aventura. Hola, Freeman. El coche ya está listo. Sube y quédate a la playa. Ya me puedes bajar, si es eso. Ya, lo siento, Freeman. Voy a apartarlas con el arma. Eh, espere, espere, espere. Ahí estamos. Nos vamos de aquí. Nos vamos. Antes de que se líe. Funciona bien el turbo. Vamos a continuar por la carretera, entonces. No. Vale, un pequeño fallo. No tan pequeño. Porque ahora tenemos que... Volver a subir por algún sitio. A ver, hemos salido de aquí. Sí, habíamos pasado por aquí. Entiendo. Puñeteras hormigas de los... En fin. Nos hacemos otra vez el camino, entonces. Vale. Localizado. Subimos por aquí. Y utilizamos el turbo. Aquí. Vale, ahora sí. Ahora vamos bien. Un lambda. Aquí tenemos cositas. Vida y poco más. Bueno, de vida íbamos bien. Lo que nos vendría guay sería escudo, pero... No hay mucho. Bueno, no hay ninguno, de hecho. A ver si encontramos más adelante algo de escudo. Madre mía. Vale. Menos mal que este vehículo aguanta todo. Una casa. Una casa. Una casa. Una casa. Con una calavera, o sea que aquí están todos muertos. Y un lambda. Está todo dicho. ¿Qué cojones? Un bicho asqueroso. Está sonando. Algo de escudo. Míralo. Toma carretilla, hijo de puta. Toma, pilla. Pilla. Ahí estamos. Ya nos hemos hecho el día. Pasándole una carretilla a uno de esos bichos. Aunque aquí parece que no hay mucho más. Me puedo estar equivocando. Puedo estar... Efectivamente. Ahí hay... Ahí hay cosas. A ver qué tenemos. Además de una puerta cerrada. Con cuidado. No queremos caernos. Hijo de... Vale. Poco a poco vamos a recuperar vida. Y si encontramos esto, pues... Algo más rápido que poco a poco. Creo que... El botín encontrado no ha valido la pena. Para el riesgo que hemos corrido. Enfrentándonos a ese monstruo. Las cosas como son. Podremos ver, ¿no? Sí. Efectivamente. No había otro sitio por donde ir. Hostia. Y si no me voy chocando de frente. Si no me dedico a chocar de frente, casi que mejor. Allí hay un... Unos edificios. Así que puede haber más botín. Botín u otras cosas. Como algo de vida. Que nos viene bien. Y esto no sé lo que es. Balas. Balas de algo que ya tengo. Ando. Latas de gasolina. Y uno de la alianza. Otro de la alianza. Alguien más. Toma, toma Me encanta este Me encanta esta arma ¿Qué es esto? Vale, estaban espiando A los... Ese es gemán, ¿verdad? Sí, es el puto gemán, tío Y está hablando con los... Con los rebeldes Con la rebelión ¿Qué tiene este, tío? ¿Qué tiene este, tío? Con la rebelión A ver, obviamente Les está ayudando Porque si me ha despertado a mí Bueno, me ha liberado El mismo tío que me había encerrado Me había liberado Él nos encerró Él encerró a Gordon Freeman Al final de Half-Life Y ahora lo ha liberado Supuestamente para ayudar a la... A la rebelión Algo tiene que querer No creo que nos ayude Por... Por buena persona Algo... Algo tiene que... Que tener planeado Bien Ahí estamos Y de aquí que nos vamos Otra zona que se queda atrás Esto parece La base que estaban espiando Desde el otro lado de... Del lago este Río, mar O lo que sea Desde el otro lado del agua Estaban explorando esto Bueno, explorando Vigilando esta Oh, ahí había munición de algo Entiendo No es una IA perfecta Pero habéis visto Le costaba Estaba su zona Por donde tenía que ir bloqueada Y se ha buscado otra Este lanzacohete es dirigible Es la mejor arma Contra las naves de guerra Ah, hola Ahora estoy con usted Bueno, por donde iba Ah, sí Con el láser Podéis dirigir el cohete Tras las defensas De la nave de guerra Y evitar que lo derribe Esto solo le cabreará Al principio Pero si podéis resistir Lo suficiente Para hacer varios disparos directos Os llevaréis una pieza Para vuestra sala de trofeos Bueno ¿Quién va a ser el afortunado En llevarlo al combate? Ah, sí Gordon Freeman No podría tener Un voluntario mejor Gracias Hay que dirigir Tras las defensas La primera La segunda Tres hostias Ojo Gracias Y aquí hay otros dos cohetes Listo Derribada Sigue adelante Freeman Sabemos que él y Vance Depende de ti Y él no me va a decir nada El inglés O el escocés O lo que sea este señor Bueno, ya está Supongo que se ha librado De esa nave de guerra Doctor Freeman Su reputación señor Es bien perecida Mandaré que alguien Le abra la puerta Para que pueda seguir Soy consciente De que el doctor Vance Están apuros Mucho cuidado Cuando esté cerca del puente En el puesto No contestan Lo que me inclina Pensar que están Bajo el control De la alianza Aún así Es usted el hombre Adecuado para esta misión Es usted el único Que puede conseguirlo Adiós Y dígale al doctor Vance Que el coronel Kubat Siente no haber podido Rescatarle personalmente Me ha dicho que tenga Cuidado en el puente Venga Abridme la puerta Me esperan Mi destino me espera Vamos a ver Parece que la carretera Está bloqueada Habrá que seguir por aquí No queda otra Pues vamos allá Tenemos que rescatar Al Al padre de La señorita Ellie Y nuestro antiguo compañero De Black Mesa Cierto parado Ahí está De acuerdo Estamos al máximo De vida y de escudo Vamos a movernos rápido Parece que la alianza Está teniendo problemas Aquí Me imagino que habrá que Llegar ahí arriba Lo que no me imagino Es como Supongo que habrá que Buscar unas escaleras Para subir al muelle No creo que podamos Llevarnos el vehículo Hasta arriba Hagamos una segunda Inspección visual Más conscientudamente Ahí hay un puente Para bajar No veo nada No veo nada Ahí está Vale Lo veo Como se nos ha podido Pasar El pasillito Este Como se nos ha podido Pasar Venga Puedo con todos Vamos a armarnos De De la metralladora Pesada De la alianza Esta puerta No se va a abrir Miradlo ahí Uno menos Y tiene que haber Una manera De bajar Este puente Seguramente En esa torre Me imagino Vamos a echar Un vistazo Ahí arriba Mira Hay de escalerillas Para subir Desde la Desde la playa Vamos a subir A esta torre Y creo que vamos A dejar por aquí El episodio De hoy En fin Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el siguiente